Ahora que Ahora que soy libre al fin Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Y ahora que soy libre al fin Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Ahora que Ahora que soy libre Como antes Que puedo hacer Si estás en cada cosa Que tocaste Ahora que soy libre al fin Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar No me puedo olvidar Que fui tu amante Y ahora que soy libre al fin Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar No me puedo olvidar Que fui tu amante Y ahora que Y ahora que Y ahora que Y ahora que No me puedo... No me puedo oír